Yo preocupadísimo Va, 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 pues habiendo el contexto me despreocupo un poco Es que iban a ir a la fiesta del Lysys y se han empezado a cambiar Para... Bueno, ha venido otro trombatismo, es la tienda, no sé qué tiene esa tienda No entiendo Pues... Yo... Yo me he hecho una compra ¿Qué te has comprado? Bueno... Ahora... Ahora veo... En 4B Ah, las ópticas Ajá ¡Hostia puta! ¿Qué pasa? Nah, que me las he puesto yo por probar y... No veas cómo está el Lysys, tú Sí, sí, no, está petado, está petadísimo Están debajo mía O sea, justamente, volviendo es cuando lo he visto, ¿sabes? Volviendo de la operación Y de repente lo activo y digo... ¡Niu! No hay gente niña Cuando hagas ganas de bailar en la calle diciendo... ¿A qué me siento más seguro? Bueno, pues amo hablando Venga, chao Chao Voy a ver si viene a mí, te vas a recogerme Ja, ja, ja Juvimu Au Vale, al menos ya sé que no le ha pasado nada Es que he visto el coche donde suelen ir esta gente, ¿sabes? Destruido en la tienda de ropa Rodeado de gente modificada hasta el culo, ¿sabes? Y así en un plan ¿Qué ha pasado? A ver, voy a poner esto también por Twitter Volviendo... No, pues... No... No, pues... Puse... Y esta... No.... No, pues... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? Que me creías que seguías hablando por otra vez ¡Ah, no, 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 no! Que... que lo que te estaba diciendo que me he quedado más tranquilo sabiendo que que no ha tenido ni... ningún percance O a ver... Es que... te explico Volviendo a la operación De repente en una tienda de ropa he visto eeeh... el coche de estos ¿Cómo es? Destruido... el coche este amarillo... Es que no sé qué marca es ¿Blindado o sin blindar? Sin blindar No sé si estará blindado, pero es amarillo Ya, yo digo que parece una caja Que parece una caja en negro, ¿no? Sí, pero se puede poner amarillo Ah, bueno Pues no, este es amarillo Eeeh... Y... Y... de repente digo Ah... Esto... eeeh... Veo el coche destruido, rodeado de la gente que trabaja en el tótem ¿Sabes? Dije... No es por pensar mal, pero... Ah... No pasa nada... Tampoco que los de estos Te pueden acargarse al único Distributante conmigo... No, no, no... Si a mí no me iban a hacer nada... Pero que yo he ido... Porque era el coche de mi familia... Claro... Que bueno... Ahora me he enterado de que es eeeh... El coche de Sam... Yo pensaba que era de Alec... El de Alec... Nunca lo he visto con un coche amarillo... Ya... Si era... Si era el coche submarino ese... 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 Has tenido mucho lío por aquí... Por cierto... Eeeeh... Nieh... Bueno... A ver... Dos... Tres... Tres... Tres pedidos del noodles... Tanto... Si... Si... No se que ha pasado... Oye... En vez de hacer un pedido y ya... Han venido en... En... En tandas... Que bueno... Pensando que en el segundo pedido... Casi se... Bueno... Casi no... Tuvo que llevar el... 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 El chico... El jefe... El Cain... El Cain... Tuvo que llevar las cosas... En la mano... El pelo rosas... Si... ¿Ese se llama Cain... O Cain? Con K... Con K... ¿Cómo se llama? Cain... O Cain... O Cain... O Cain... Cain... El jefe del Nudea... Toma por culo... El pelo rosa... Con tensión... Ese... No lo he visto en mi vida... Pero la restricción... La tengo la menor... O Cain... 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 Yo la primera vez que lo vi... No me he caído muy bien... Eh... Las cosas como son... No tiene pinta de que me caiga el San Miguel... Por... Porque lo primero que hice fue... Ehh... 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 Yo en plan... Pero si te sale rentable hijo de puta... O sea... ¿Es que quiere? Que lo subas... Ehh... Tu va a punto de cobrarle al Nude... El doble... Eso te iba a decir... Vale... Te lo subas así solo y ya está... Porque jade... Ya está... Vale... A los demás se lo vendo barato... Y a ti cara... Punto... Y ya no sé... Que te lo... Que te lo... En vez de que pagasme lo mismo... Se lo pagas a otro restaurante que me compre a mi... Ya está... Y ellos te lo van a cobrar el triple... Claro... Es que... Es que el punto es ese... El punto es ese... Sabes... Que justamente yo tengo los precios que tengo... Para que los... Que obviamente habrá negocios que no lo hagan... Vale... O sea... Por ejemplo... Por lo que me dijiste... El laughter... Pero hay negocios que realmente bajaron precios... ¿Sabes? A ver... Hay negocios que siguen comprando 300 o sea... Y algo volamos a ver... Sí bueno... Pero... Eh... Esa misma gente va a terminar perdiendo pasta... Porque la gran mayoría va a venir aquí... O sea... Siguientemente una señora que estaba en el laughter... Me dijo... Pues... Si hable esa patula... Que puedo ir aquí a comprar... Comer... Comer... Claro... Bueno... Y luego si se ha pasado antes... Se ha comprado carne... Y... Y... 100 de cata... Que... 1500... Para comprar... La cifra... O sea... Si es que al final es lo que digo yo... Si... ¿Para qué vas a... A cobrar de más? Si encima ganamos una pasta... ¿Sabes? O sea... Es que ganamos una puta pasta... Es que ganamos una puta pasta... ¿Vosotros la ratio la utiliza alguien? Muy de vez en cuando... Lo del laughter... Pero... Un poco más... Es que... Yo sé que solo se comunican... Contigo y ya está... Mmm... Es que pasa una cosa... Como que... Cada uno tiene... Su propia radio... Pues muchas veces no entran... Estoy acabando... Mmm... Me voy... No, pare... Ah... So... Buenas... Eh... Que cositas... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Que no sé qué decirte... Eh... Los horas que llegan... ¿A cuánto estaban? A... A mil cien... A mil cien... Vale... Pues me pone... Un rasca y ganos... Ajá... Una hamburguesa... Y una espanta... Y el de cero... Vale... Me ha dicho... Un rasca... Una... Una burger... Si no me equivoco... Doscientos sesenta y ocho... Vale... Vale... Yo calculo... Tu... Ocupa... Y... Que... ¿Cuánto vale cada burger? Doscientos... Doscientos... ¿Qué tal? Mmm... A no ser que hayan regulado... Al que es más barato... Que el cabrón... De... 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 Pero... Ese que hay allí... Ah si... Es lo que tiene... Tenemos que cambiarle el nombre a esto... Por cierto... Bueno... Tienes que cambiar el nombre a esto... por esas cosas ahí pero lo que estaba diciendo ahora sé el precio pero no sé lo que habías pedido perdón coño un rasca una hamburguesa y una zanda de eblemo vale claro eso es lo que estaba preguntando un hamburguesa un rasca y un limón vale pincito te lo dejo por aquí a la 171 ¿cierto? vale como duele pagar esa mujer como duele es que lo que me apuesta a eso te voy a decir yo o sea tengo esto por aquí esto por aquí y esto por aquí pues 2000 realmente no es tanto acto mal por culo 10.000 papos buenas noches si joder hay gente que compra 20 y no lo consigue mando seguido mando seguido pues compra más pues compra más ponme uno ponme uno saca uno joder va en uno en uno ¿eh? creo que eso como se saque más esto tiene rayos X ¿eh? jajaja ahí tienes de mil ahora 25 27 vale te dejo esto por aquí vale aquí lo llevas ya he perdido vale mucho era venga chao técnicamente se ha ganado bastante por lo que ha dicho 19.000 largos no no es 18.000 largos pues gasto 2.200 bueno claro sí 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 17.800 ¿no? así a culo visto bueno solo ha comprado dos ¿no? ah no claro ha comprado tres claro claro ella ha comprado el tercero y la ha perdido sí entonces sí claro que no estaba contando el último yo tampoco son 16.600 no 700 pues ha perdido tres y ha ganado 16.600 o sea o sea pues ha gastado antes y ahora me hago 15.600 mejor dicho Ah, 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 eso sí, ehm... Sí, de 6.700. Me hace gracia porque al final me he quedado con exactamente el mismo dinero con el que había salido antes. ¿Sabes? ¿Depo de las kerosi? Sí. Me he quedado exactamente con el mismo dinero. ¿Pero cómo? No lo sé. Bueno, con suerte cuenta como que... ¿Te lo pusieron gratis? No, 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 no. O sea, cuando mismo dinero no me refiero a ciento y pico mil. Me refiero con el mismo dinero de antes de coger el dinero de la caja. Ah, joder. Creo que tenía treinta y pico mil. He cogido el dinero de la caja y ahora tengo veintitrés. No hay que Get cold. Ah, jajajaja. Así es. Así es. Sí, pero no. Me surgió una duda, por cierto. ¿Qué? Ahora que hay fiesta de esa en el list, ¿sabes un playboy de un exoesqueleto? Pues... buena pregunta. Te he pillado, ¿eh? A ver, no es que sea cliente a ferrimo de leases, la verdad. El playboy tampoco, ¿no? Menos. ¿También va a quedar aquí en desnudo con esto puesto? Tiene que dar cosas. Las cosas... Oye, cada uno con sus cosas. Deje así. ¿Tú te vas a quedar 50 minutos más solo o vas a seguir ahí a tope? Depende, depende. Si alguien despierta, lo pienso. Si veo que está la cosa parada, porque es que no me apetece nada ir al lisis. Es que... A mí tampoco, solo si tuviesen buena música, la que pone Kameri... A mí es que no me... no me llama mucho el ambiente, ¿sabes? No, el ambiente no, pero la música que pone está bien. Ah, sí, a ver, eso sí, pero... Yo muchas veces cuando me quedo es más por el ambiente que por la música. Yo si voy, diría así, para que nadie me moleste y no me toque la puerta. Entonces voy, escucho, le digo que a mí me ha gustado esta, esta y esta. Me voy. O si se despierta alguien, pues quizá le tenga que pagar una mujer. Hostia, 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 es verdad que ha habido movida. ¿Qué? Habido movida con... ¿Te acuerdas que vimos en Twitter a los del alcaldo? Sí. Vale. Pues hemos conocido al dueño. A Conrad, sí. Y casi le parto la boca. ¿Por qué? Porque es demasiado... Ay, no sé qué, ay, no sé cuándo. Eh, eh, eh... Demasiado de campo, dejémoslo ahí, ¿vale? Se le nota que viene de dónde viene. Yo no sé, siempre que hablo con él está todo el rato haciéndosela hasta interesante. Pues se hizo el interesante con Emma y Emma le dejó las cosas claras. Ya. Porque se... Que la chilena sepa. Se... Tendrías que ver cada vez que alguien intenta... Tirarle. Eso es magia. Eso es magia. Todo el mundo intenta tirarle. Joder, yo no intento tirarle a nadie. Por ejemplo. Es que hay mucha gente que se... Yo qué sé, estarán desesperados o algo. Yo qué sé. Porque se hagan una masturbación o algo, yo qué sé. No todo el mundo tiene que estar junto con alguien, Joder. Y más cuando todo el mundo es un puto falso de miedo y no puedes estar con nadie. Tú no, jefe. Tú no. Tú no. ¡Gracias!